Fibra 1 ya anunció el siguiente pago de dividendos y va a pagar $0.57 por cada certificado que tengas de Fibra 1. El 100% de esta distribución va a ser a resultado fiscal, así que estas distribuciones tienen una retención del 30% de ISR. El pago de esta distribución va a ser el día 9 de agosto y la fecha ex derecho es el día 7 de agosto. Esto significa que si quieres participar para recibir los dividendos de Fibra 1 tendrás que comprar los certificados de Fibra 1 antes del día 7 de agosto. Actualmente los certificados de Fibra 1 F11 cotizan en $24.99 por lo que su dividend yield para este año ahorita se encuentra en 9.31%. Fibra 1 es el primer fideicomiso de infraestructura y bienes raíces, es la primera fibra que sale al mercado de valores en México. Esta fibra salió en el año 2011 y se encuentra bastante diversificada pues cuentan con más de 600 propiedades en el sector industrial, comercial, de oficinas, entre otros. Fibra 1 paga distribuciones a cada tres meses y si quieres saber más, síguenos para más tips.